del hormiguero a la boca y como esto es fuego se queman las alitas y se caen me mordió, me mordió miren gordas, grandotas hola, hola mis campitos, ¿cómo están? espero que estén súper, súper, que bien les cuento que estamos en temporada de unas deliciosísísimas hormigas culonas, como yo no, entera, yo no soy culona, pero ella sí así que vamos a ver si logramos chaspar algunas, y estoy muy, pero muy feliz, porque era algo que yo esperaba muchísimo, ya que son deliciosas, así que vamos a ver el hormiguero, ¿cómo está? miren, aquí tengo el hormiguero, como pueden ver es un hormiguero súper, súper grande, como pueden ver, miren ya están algunas ahí de comer también saliendo, nosotros podemos saber que van a salir, porque la noche anterior ya vinimos a ver y las hormigas ya estaban despejando, es decir, estaban haciendo esos huequitos, porque adentro es donde estaban las hormigas grandes y ya están empezando a volar, así que apurémonos, porque ellas vuelan a las cinco y media ya están empezando a volar, así que voy a apurar colocando los mecheros, que como pudieron ver ese día les enseñé a hacer, así que los voy a colocar aquí, rápido, rápido antes que se vayan a otro lado aquí tenemos el diésel así que vamos a colocarle un poquito aquí ay, me puse el diésel en la mano y un poquito acá también, en el otro ok, tengo el fósforo ahí que me va a tocar prender y me puse me diésel en la mano, rayos, ojalá no me prenda vamos, 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 miren, están volando eso pasa por dormir demasiado ok, préndete la razón por la que prendemos los mecheros es porque a las hormigas les gusta la luz y como esto es fuego, se queman las alitas y se caen, y ahí es donde nosotros aprovechamos para recogerlas, así que vamos ahí, rápido, miren como me vuelan altísimas, miren está repleto todo esto, miren vean, ¡ah, me picó! a mí me están picando muerden durísimo y están gordas hay que recoger toditas no hay que... ¡me mordió, me mordió! miren, gordas, grandotas vamos, vamos ahí con la recolección de hormigas colonas, me están picando sigo aquí haciendo la recolección pero ahorita me voy a dar un pequeño descanso porque me voy a comer una hormiga para vitaminizarme miren, aquí está una vamos a quitarle las alitas se comen de esta manera estas hormigas quítate las alitas la cabeza las patitas eso, miren ahí y ahora sí buen provecho para talla ZC del hormiguero a la boca mmm deliciosísimo sigamos recogiendo ah, y también les quería dar esta información de que tienen que venir con pantalón porque las hormigas las pequeñas las que no se comen pican demasiado miren, estoy repleta de hormigas vean vean cómo está mi chompa mi pantalón miren cómo está en el piso todo pues bueno sigamos haciendo la recolección bueno ya terminé de recoger las hormigas esto es todo lo que recogí miren son muchísimas suquitas y bien gorditas miren pero bueno tapemos, tapemos para que no se escapen y bueno la verdad es que avanzamos a recoger estas y a chaspar estas porque en el mismo hormiguero que chastamos nosotras estaban otras personas también y entonces a ellos les fue mucho mejor tuvieron más suerte y llevaron un saquillo grandote de hormigas y nosotros solo esto pero bueno algo es algo peor nada y algo que tienen que saber es que las hormigas vuelan cuando una noche anterior llueve pero durísimo y truena y a la madrugada del otro día ya salen así que eso deben saber y salen solo dos veces al año que es en marzo y en octubre así que ah, y hacen tres voladas esta es la segunda volada así que esperemos que en la tercera volada tenga mucha suerte y así podamos tener un saquillo grandote y llevar muchas hormigas porque si son deliciosas así me voy a comer una antes de finalizar el video miren aquí está la víctima gordita estas hormigas son culonas a ver tienen muchas vitaminas como les dije estas hormigas se comen de la siguiente manera le quita la cabecita primero para que no sufra las alitas miren sacan las alitas las patitas también las sacan muy bien todas todas eso y ahora sí buen provechación este es el canguil del oriente son muy ricas la verdad y bueno mis campitos hasta aquí ha llegado el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo si les interesaría comer esas hormigas escríbanme para enviarles si han comido coméntenme como les parece si son ricas si no y bueno les mando un abrazo enorme enorme de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chao los quiero mucho chao chao ¡Gracias!